A pesar de la decisión de la Corte Suprema de Justicia, que ordenó el desalojo de la cárcel insular de Punta Coco, declarando ilegal su habilitación, el presidente Juan Carlos Varela aseguró que insistirá en la reapertura del centro penitenciario. El mandatario justificó que la última semana hubo un alto índice de inseguridad en el país por el cierre de Punta Coco. Una de las 12 personas detenidas son los principales jefes de los grupos de delincuencia en el país, cuestionados por muchos homicidios, por muchos temas de tráfico de drogas. Tienen que ir a los procesos judiciales, pero sin duda alguna son parte de organizaciones muy peligrosas que tienen responsabilidad, yo diría que por más del 70 al 75% de los homicidios que se dan en el país. Sin estas organizaciones criminales y sin narcotráfico, créanme que sería muy baja la tasa de homicidios en el país. ¿Por qué insistir, presidente, cuando la Corte ya tomó una decisión? Porque estamos estudiando el fallo y si el fallo deja un espacio para poder seguir haciendo adaptaciones y cumplir, me llama la atención que esta es la cárcel que más visitan los magistrados. Yo quisiera preguntar cuántas veces los magistrados de la Corte han ido a la joyita o a la joya o a la cárcel de la Chorrera. Siempre todo es con Punta Coco. Entonces pareciera que estos poderosos delincuentes tienen más influencia y abogados más poderosos que los otros ciudadanos que delinquen y que están en otras cárceles del país porque todo es con Punta Coco. Y por eso yo voy a insistir, no solo en mi año como presidente, sino después de que estas personas tienen que estar en cárceles de máxima seguridad. El presidente Varela también se refirió a la audiencia intermedia del exmandatario Ricardo Martinelli sobre las supuestas escuchas telefónicas. A cualquiera que lo acuse de algo, lo que le toca es defenderse. Uno no puede ver los demás, los errores que puede haber cometido uno, sino probarlos y los cometió o no los cometió. Esto es un tema que está en el sistema judicial y ustedes bien saben que los magistrados que dirigen estos procesos, tanto el magistrado de garantía como el fiscal, ni siquiera han sido asignados en mi administración. Yo ni siquiera he podido nombrar magistrados de la Corte Suprema de Justicia porque la Asamblea me lo rechazó y lo... ¿Y sobre los señalamientos del señor Coches de que usted recibía copia de esa información? Eso es totalmente falso. Primero que el caso de todos estos equipos es un caso que se inicia hasta salido yo del mato y yo en un momento dado, si recibía, ni siquiera tenía conocimientos de ningún tipo de intercedor de correo. Si en un momento dado a mi correo se envió un correo, creo que es que su proveniencia venía, le toca ver a la persona que me lo envió, explicar dónde lo recibió, pero uno cuando siempre recibe todo tipo de correos en su correo, pero se escucha hablar de un correo, pero esos son temas que yo no voy a entrar en esos debates porque son netamente ataques políticos. Varela señaló que el caso de Ricardo Martinelli es un tema que deja en manos del sistema judicial. Con cámara de Iván Girón, Yami Rivas, Next Noticias.